La Unión Nacional de Ciegos del Perú lleva más de 80 años luchando por la inclusión social de las personas con discapacidad visual. Pese a tantos años, aún muy poca gente conoce su labor. Para empezar a cambiar esto, creamos un mensaje en braille, el sistema de lectura diseñado para invidentes, pero que esta vez todos podrían leer. Publicamos esta simple imagen en su página de Facebook, usando las etiquetas de esta red social como nunca antes se había hecho. Invitamos a los usuarios a pasar el cursor sobre la imagen. Así nació el primer post en braille. El impacto fue más que asombroso. Miles compartieron el post en las redes, pasando a ser noticia en diferentes partes del mundo. La Unión Nacional de Ciegos del Perú, a través de su página de Facebook, ha publicado un innovador post. Es bastante creativa y a la hora de pasar... El primer post en braille. Es increíble, cuando pasas la manito del cursor comienzas a... Una felicitación además por esa idea tan creativa de la Unión Nacional de Ciegos del Perú. Solo queremos tu atención. Gracias. 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 Gracias por ver el video.